A huerto en esta noche de alegría, para mi ser ha sido el día de la felicidad Las flores que en su huerto adornarían, una tarde de alegría, mañana llorarán Y al llorar perderán lo que fue un día, belleza y el alma mía Sin remedio cantarán, cantar, cantar, cantar en el velorio de lo que fue una ilusión Cantar, cantar, cantar en el velorio de lo que fue una ilusión No siente pena mi alma ni si angustia, se acabaron mis augurias, todo es felicidad No voy a caminar al cementerio, porque para ese sepelo, solo va una ilusión más Y al llorar me dirán que hipocresía, por eso es que en este día, lo mejor sería cantar Cantar, 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 cantar en el velorio de lo que fue una ilusión Cantar, cantar, cantar en el velorio de lo que fue una ilusión Cantar, cantar en el velorio de lo que fue una ilusión Cantar, cantar en el velorio de lo que fue una ilusión Cantar, cantar en el velorio de lo que fue una ilusión Cantar, cantar en el velorio de lo que fue una ilusión Cantar, cantar en el velorio de lo que fue una ilusión Cantar, cantar en el velorio de lo que fue una ilusión Cantar en el velorio de lo que fue una ilusión Cantar en el velorio de lo que fue una ilusión Cantar en el velorio de lo que fue una ilusión Cantar en el velorio de lo que fue una ilusión Cantar en el velorio de lo que fue una ilusión Cantar en el velorio de lo que fue una ilusión Cantar en el velorio de lo que fue una ilusión Cantar cuando se maneja la ilusión, la ilusión de amar A un corazón cantar cuando se maneja la ilusión, la ilusión de amar A un corazón A un corazón cantar cuando se maneja la ilusión, la ilusión de amar